El 25 de abril nuestra Iglesia Católica recuerda y celebra al Evangelista Marcos. Un nombre más completo de este personaje tan interesante es Juan Marcos. Se menciona varias veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles, especialmente en el capítulo 11, se habla del encuentro entre el apóstol Pablo y este hombre, Juan Marcos. Luego, según vimos en la primera lectura que fue proclamada, encontramos que Pedro lo llama su hijo, hijo espiritual suyo. Dice al final de esa primera carta el apóstol Pedro, os saluda Silvano, que fue secretario para escribir esa carta, y también Marcos, mi hijo. Esto indica que Marcos tuvo una relación muy estrecha con Pablo, de quien fue compañero en la misión, y con Pedro, que llegó a llamarlo su hijo. Bueno, estamos entonces ante un hombre que tuvo a su lado las grandes columnas de nuestra fe. Nuestra Iglesia Católica tiene tanta convicción de que Pedro y Pablo son las grandes columnas que, como sabemos, los celebra juntos. Solemnidad de los Apóstoles, Pedro y Pablo, Pedro y Pablo. Y resulta que Marcos, el evangelista que recordamos hoy, estuvo cerca de Pablo en su misión, estuvo cerca de Pedro en su enseñanza, estuvo en Jerusalén, de hecho ahí fue donde Pablo lo conoció, y estuvo en el terreno de misión. Lo que quiero decir con todo esto es que es un hombre frente al cual Dios desplegó las riquezas del Evangelio tanto como podían conocerse en los orígenes mismos de la Iglesia. Y eso ya nos anuncia lo que podemos esperar, la hermosura y la profundidad que podemos esperar de su evangelio. En la antigüedad se decía que el evangelio de Marcos era como un resumen, porque tiene muchos textos en común con Mateo y también bastantes con Lucas. Luego, hay otra hipótesis que dice que fue al revés, que más bien Marcos se escribió primero y Mateo y Lucas se apoyaron en Marcos y recogieron pues también otros materiales y a partir de ahí escribieron sus evangelios. El nombre genérico que tiene el estudio de esa composición de los evangelios es el llamado problema sinóptico. Pero yo no quisiera aquí que entráramos en el problema sinóptico. Quisiera que simplemente agradeciéramos a Dios por la experiencia única, profunda, deslumbrante, riquísima, de fe y de gracia que le concedió a Marcos. Alegrémonos con todo lo que Dios le concedió contemplar a este hombre y pidamos que esa misma riqueza y que esa misma integralidad del evangelio se realice en nosotros, que también nosotros tengamos la profundidad, la sencillez, la sobriedad, la claridad del texto de Marcos para proclamar que el Señor es rey de toda la creación. Para anunciar entonces así el evangelio a toda la creación, como nos dice el evangelio, el pasaje de Marcos que se ha proclamado el día de hoy. Así sea.